Abrimos una nueva convocatoria que se abre esta semana, yo calculo que ya miércoles o jueves de esta semana va a estar abierta y las inscripciones van a estar online hasta el 3 de agosto inclusive. Ese día 3 de agosto también van a poder inscribirse durante todo el día. Recordar que las inscripciones estas son para todas aquellas personas que han dejado de estudiar adaudando hasta el 30% de las materias o de la carga horaria de sus carreras y que bueno, tienen que inscribirse online, entran a la página de la universidad y en el banner de la página central en uno de esos puntitos azules que hay, uno de ellos es el programa Potenciar la Graduación y ahí van a tener una encuesta que deben completarla, enviarla y una vez que ellos les envíen reciben con una notita que dice que se inscribieron correctamente y lo citamos a una reunión para el día 3 de agosto a las 13 horas en el aula magna de la universidad. Me parece importante que hagan el esfuerzo de concurrir a esta reunión porque esta reunión no solo es informativa para contarles del programa, del proyecto y cómo funciona, sino también van a estar los coordinadores de cada una de las carreras y van a tener el primer contacto con ellos, contacto que es fundamental para que después puedan reiniciar la reinscripción, censo y demás. Y nos decía que ya hay un número importante de gente que se ha recibido, que se han finalizado sus estudios con este programa. Ahí creo que el proyecto va marcando ya que tiene, bueno, dos años de trayectoria, va a cumplir dos años ahora en agosto del 2016, fue el primer grupo de inscriptos en el proyecto, eso hace de que se vaya instalando en la universidad y al ir instalándose los profesores cada vez más se involucran en él, los coordinadores también, y bueno, eso favorece, ¿no es cierto?, y facilita el regreso o la reincorporación de estos estudiantes que por distintos motivos hace muchos años que están alejados de nuestra universidad y que realmente tienen que volver a ella. y bueno, y estamos teniendo un número de egresados en el contexto del proyecto importante.